Primita, primita, yo no sé cómo Llorito de tu cara, primita, yo me lo como Yo me lo como, yo me lo como Primita, primita, yo no sé cómo Llorito de tu cara, primita, yo me lo como Yo me lo como, yo me lo como Yo me lo como Tengo, tengo, tengo Tengo rosas de verano Yo tengo un antes de invierno Ay, na, 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 na Ay, la gente me lo murmura Porque a mí la gente me lo murmura Ay, la gente me lo murmura Lo que no sabe la gente Y lo que la camelo Me lo murmura Ay, la gente me lo murmura Ay, la gente me lo murmura Lo que yo tengo contigo Ay, tu hechura soberana Ay, me tiene loco perdido Tú eres militana Tú eres militana Tú eres militana Sentadita en una piedra Sentadita en una piedra Yo reflejaba tu sol La llama de tu candela Ay, lo bitano Ay, lo bitano Cuando vemos una candela Y allí nos calentamos Y allí nos calentamos El delante que tú tienes Ay, no me gusta Como tú lo llevas Ay, no me gusta Ay, no me gusta Que no me gusta Que como tú lo llevas Primita, primita Yo no sé cómo Loditos de tu cara Primita Yo me lo como Yo me lo como Yo me lo como Primita, primita Yo no sé cómo Loditos de tu cara Primita Yo me lo como Yo me lo como Yo me lo como Primita, primita Yo no sé cómo Loditos de tu cara Primita Yo me lo como Yo me lo como Yo me lo amo Yo me lo amo